Bueno Martín, contame cómo estás viviendo esta segunda semana que arrancan trabajando con los Pumas acá en el anexo del SIC pensando ya que queda muy poco para el debut en el Rugby Championship Mira, la verdad que esta semana, como nos dijeron, el preparador físico es la más intensa del motor físico ya de a poco el rugby va ocupando el lugar de toda la preparación física lo cual es bueno porque lo que más nos gusta a nosotros es tocar la pelota pero bueno, ya terminando esa parte y ahora para abocarse solamente a lo que es la estrategia y el plan del juego que bueno, que tenemos que entrenarlo mucho porque bueno, hay algunas cosas nuevas A nivel personal, ¿cómo lo estás viviendo? Tu vuelta después de lo que fue que quedaste afuera de la lista del Mundial ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás disfrutando? Bien, la verdad que bien, contento de que bueno, que tanto Tati como el chino y el resto del cuerpo técnico me dieron otra posibilidad y otra oportunidad de formar parte de este grupo privilegiado de jugadores y en lo personal contento y muy cómodo porque bueno, somos mucho de Mompe hay muchísimos que lo conozco hace mucho, así que lo disfruto ¿Cómo crees que va a ser el amistoso ante Estad francés teniendo en cuenta que te tocó enfrentarlo y conocer los jugadores y bueno, el nivel que tienen los equipos del top 14 de Francia? Y la verdad que va a ser un partido duro, Estad se reforzó muy bien sumado que bueno, nosotros venimos con poco robaje de rugby estamos un poco duros por la pretemorada pero bueno, sabemos que es cuestión de tiempo sabemos que esto es necesario para llegar de la mejor forma al primer partido contra Sudáfrica el 18 de agosto allá en Sudáfrica Teniendo en cuenta que los Pumas hace un tiempo que no juegan acá en Buenos Aires y en la cancha de Vélez, ¿qué significa para ustedes este amistoso? pero bueno, es un partido importante para el equipo y la verdad que como te dije, es importante para darle robaje al equipo y obviamente jugar de local y en Buenos Aires es algo muy lindo porque bueno, la gente acá lo vive de una manera muy intensa el rugby y jugar siempre en Argentina es un gusto muy grande y el jugador siempre lo disfruto mucho Hablando un poquito de tu provincia de Córdoba ¿Cómo sentiste el apoyo de la gente, de tu equipo y de tus amigos en Córdoba con esta nueva convocatoria de los Pumas? y la verdad que muy bien, estaban todos muy contentos por mí me apoyaron, me felicitaron y bueno, ahora queda mi parte de tratar de darle lo mejor y agradecerles adentro de la cancha